Ya viene Noticias en Milodón TV Simplifica tu vida con carnes natales Tenemos la mejor comida preparada de la región Exquisitas preparaciones con los mejores ingredientes seleccionados Y ese sabor que nos caracteriza Relájate Nosotros cocinamos por ti Disfruta de nuestros menús en el trabajo La oficina o en la tranquilidad de tu hogar Ven a nuestros locales en Puerto Natales y Punta Arenas No te arrepentirás Carnes Natales Mercado Patagónico Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Atención personalizada de sus propios dueños Dr. Nicolás Arancibia Odontología General de Niños y Adultos Doctora Valentina Quijala Especialista en Endodoncia Y desde ahora le damos la bienvenida a la doctora Fernanda Castillo Especialista en Ortodoncia Quien estará encargada de devolverte la sonrisa Mediante tratamiento de frenillos y brackets Contamos con exclusividad de atención a beneficiarios de caja de compensación Los Andes Convenios con múltiples empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados en Tomás Rogers 29, segundo piso, edificio IST Para consultas, urgencias y reservas de horas Contáctenos al teléfono y whatsapp Más 56 9 30 78 23 17 Clínica Dental Dr. Nicolás Arancibia Tu sonrisa en las mejores manos Servicios Funerarios San Silvestre Una empresa natalina de tradición familiar al servicio de la comunidad Contamos con una amplia experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres para el servicio que usted requiere en momentos tan difíciles Como empresa, realizamos el asesoramiento en toda la tramitación En la instancia dolorosa de perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia de Puerto Natales con más de 30 años de servicio Les esperamos en O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros Agua Fiordo Austral Empresa familiar natalina Dedicada a la venta de agua purificada Desmineralizada Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros Contamos con venta de dispensadores básicos Dispensador de agua fría, caliente y de sobremesa a pedido Cuidamos el medio ambiente reutilizando las botellas plásticas y reciclando nuestras tapas Agua Fiordo Austral Realizamos reparto a domicilio de lunes a viernes de 10 a 13 horas y de 15 a 18 horas Contáctanos al más 56 9 59 97 36 65 Búscanos en Facebook como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina Pueblo artesanal Eteraique 20 módulos de artesanías típicas de nuestra zona Un lugar de encuentro para descubrir y encantarse con los trabajos hechos a mano Por los artesanos de esta tierra patagónica Que se inspira en la magia de los pueblos originarios En el hombre rural En la particular flora y fauna nativa En el pueblo artesanal Eteraique encontrarán carteras de cuero y lana Billeteras, boinas, ponchos, mantas, milodones, relojes tallados Todo tipo de souvenirs, anillos, todo en orfebrería Servicio de agencias de viajes y Wi-Fi para nuestros visitantes Contamos con todos los protocolos sanitarios para resguardar la salud de nuestros clientes Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 12.30 y de 15 a 20 horas Encuéntrenos en la web como www.eteraique.cl Pueblo artesanal Eteraique Restaurante y pizzería Alcázar Una cocina que utiliza en la confección de sus platos Materias primas sustentables que se producen en la región y el país En su visita a la ciudad de Puerto Natales Le esperamos con una gran variedad en carnes, mariscos, pescados, sándwiches y pizzas Disfrute de la buena atención en un ambiente familiar en Restaurante y Pizzería Alcázar Únicos en sabor y calidad Estamos ubicados en Puerto Natales, Balmaceda 722 Haga sus reservas al fono 612-4128-89 O al celular, más 569-9237-6654 Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Gran variedad en cortes en vacuno Cerdo, posta, lobo liso y vetado Costillas, cazuela, ozobuco En roticería, pollos y gallinas Chorizos regionales Longaniza y costillera ahumado Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus dueños, Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga, compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Ramírez 524 Y en su nuevo local de Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Ferretería Los Cipreses En Los Cipreses 1097 Población Nueva Esperanza Gran variedad de productos en nuestra ferretería Podrá encontrar tuberías de PVC Polifusión, galvanizado y balco Herramientas, máquinas eléctricas Grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha Accesorios para el baño En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 y de 14 a 20 horas Los domingos de 9 a 13 horas Fono contacto más 569-8597-3298 Visítanos en Los Cipreses 1097 Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses Servicio Cahuesca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia en servicios de desinfección, sanitización, deserratización y desinsectación Para el sector público, privado y domiciliario Contamos con personal capacitado y equipos de primera generación Como nebulizadores ULV Bombas de espalda de pulso y combustión Tratamientos térmicos para sanitización y desinsectación De las principales plagas urbanas Como tijeretas, arañas, roedores, cucarachas y chinchas A través de vapor de alta temperatura Muy pronto incorporaremos tratamientos con ozono y UV Servicios Cahuesca Somos profesionales a su servicio Llámenos y solicite su visita en forma gratuita Los números más 569-9480-6416 Y más 569-3557-9668 O escríbanos a servicioscahuescar.yahoo.com Carnicería Don Víctor Las lengas 1953, Población Nueva Esperanza Podrá encontrar carne de huecuno, cerdo, pollo y mucho más Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad En Carnicería Don Víctor También contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas Nuestro número de contacto a 569-3001-5246 Y más 569-3002-1467 Búscanos en Facebook como Don Víctor Instagram Don.Víctor10 Carnicería Don Víctor Las lengas 1953, Población Nueva Esperanza A continuación, noticias en Milodón TV Con el auspicio de carnes natales Carnicería Don Carlos Servicios Cahuescar Supermix Pueblo Artesanal Eteraique Clínica Dental Nicolás Arancibia Agua Fiordo Austral Restaurante y Pizzería Alcázar Busur Ferretería Los Cipreses Carnicería Don Víctor Campa y comida asiática Presentamos Milodón TV Noticias Milodón Comunicaciones Presenta todo el acontecer local, regional, nacional e internacional en un solo lugar Con una mirada más objetiva y veraz El noticiero con mayor cobertura de Puerto Natales Milodón Comunicaciones Presenta Milodón TV Noticias Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Milodón TV Noticias Informativo de hoy, martes 5 de julio Como siempre, iniciamos nuestro noticiero saludando a quienes nos ven por www.milodonfm.cl Por Milodón TV, canal 46 de TV Red en Natales Y 101 TV Red, Punta Arenas y Chiloé Red, canal 25 Donde estamos llegando a Chao, Dalcaue y Chonchi Pero también saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Milodón La 101.9 en Natales y 97.3 en Porvenir y en Punta Arenas y Radio Natales La 1170 en AM y 94.3 FM A toda la gente que está en la zona de pesca, en los sectores más aislados, a las personas privadas de libertad Un saludo muy especial de quien les habla Jamie Warner También entregamos información a la comunidad y esto tiene que ver con un aviso de corte programado en Puerto Natales de Edelmac Para este jueves 7 de julio, desde las 12.30 a 17.30 horas Los sectores comprendidos entre huertos familiares, camino 2, camino 4 y así también camino 6 Para que tengan esta información Otro corte programado para Puerto Natales también tiene que ver con Aguas Magallanes Y que está ejecutando obras de conexión nuevas de redes Para este jueves 7 de junio, desde las 3 de la tarde hasta las 20 horas Los sectores van a ser Bernardo Higgins, Achipana y de Ignacio Carrera Pinto a Blanco Encalada El punto de reparto para agua potable será en Miraflores, en la sala UCI Múltiple Con la reposición del suministro es normal que se genere turbiedad Situación que debería normalizarse en instantes posteriores De no ser así, contactarse al 612-28-0028 Y un técnico visitará su domicilio Bueno y con esta información vamos ahora a conocer los titulares Estos son los titulares en Milodón TV Noticias 73 casos de COVID-19 fueron notificados a nivel regional Uno corresponde a Puerto Natales Además, Punta Arenas y Natales bajan a fase de medio impacto sanitario a partir del jueves 7 de julio Desde el 18 al 29 de julio se realizarán las colonias escolares de invierno en la Escuela Juan Ladrillero Jorge Nieto, administrador municipal, nos habla del Plan Natales Progresa Que contemple iniciativas enfocadas a abordar necesidades actuales de la comunidad Y después de conocer los titulares Tenemos que informar 73 casos de COVID-19 Se informaron hoy martes 5 de julio Por lo tanto igual vamos a dar a conocer el reporte COVID-19 Esta información que nos proporciona la Seremia de Salud Pero también tenemos que informar que las comunas de Natales y Punta Arenas Retroceden a fase medio impacto sanitario A partir de este jueves a las 5 horas de la mañana La región de Magallanes registra para hoy, de acuerdo al sistema EpiVigila, 73 casos de COVID-19 34 de Punta Arenas, 1 de Natales, 2 de Porvenir y 36 reportados por laboratorio Se suman 2 casos por ajuste y la región registra un total de 55.591 casos de COVID-19 Desde el inicio de la pandemia a la fecha Registramos 449 casos activos al día de hoy y tenemos una positividad diaria de 21,53% A la fecha 54.293 personas se han recuperado y la cifra de personas fallecidas es de 715 Y seguimos en Milón TV Noticias con más información Cito La imputación se hizo a otro ítem El ítem se llama gastos de representación Así precisó el administrador municipal Jorge Nieto Esto ante la solicitud de información por transparencia y conchaloría general de la república Por la cena con los funcionarios y funcionarias en octubre del año 2021 Pero veamos y escuchemos qué nos dice al respecto Jorge Nieto El administrador municipal Jorge Nieto se refiere a la solicitud de información en transparencia En relación a la cena con funcionarios que se realizó en octubre del año 2021 Señalando El sistema de transparencia adolece de un gran problema Es que de pronto una persona puede con un correo falso solicitar información Imagínate Si supuestamente lo que queremos nosotros es transparencia y control ciudadano Lo lógico sería que Ellos también También se identifiquen Claro Pero bueno, lo que sucedió acá fue que a través de transparencia se pidieron gastos relacionados a la cena de los funcionarios del octubre pasado Se pidieron si hicieron gastos, se entregó toda la información Al parecer no quedaron conformes Entonces enviaron la información a la Contraloría Y la Contraloría nos pregunta también si hay gastos que estén imputados a gastos de cena A lo cual respondemos que no ¿Por qué? Porque resulta que la imputación se hizo a otro ítem El ítem que es de gastos de representación Que es un ítem que sí está en el presupuesto No ha sido el otro ítem donde se pudiera cargar la cena Se invitó Como ves un gasto de representación También se invitó al gobernador regional El gobernador obviamente no pudo asistir Y en esa instancia también se entregaron lineamientos de lo que es Y lo que va a ser la administración municipal en estos años No debemos dejar de perder el escenario De que nosotros veníamos recién de 3 o 4 meses de administración De un periodo pospandemia Donde también la alcaldesa ni la administración Habían podido reunirse con cada uno de los departamentos Y poder conversar de qué manera se va a trabajar ¿Cuál es la visión también de relación humana Que nosotros vamos a tener y que todavía tenemos con los funcionarios? Coincide también que en esa fecha Era el día del funcionario municipal Se aprovecha entonces para hacer la entrega de estos lineamientos Es un gasto que está totalmente rendido Se entregaron los decretos de pago Se entregó toda la información contable Necesaria a Contraloría Para poder responder esto Pero obviamente cuando preguntan si es gasto con respecto a la cena No, no hay porque están imputados a otro ítem Porque nosotros no tenemos un ítem para lo que estaba pidiendo Contraloría Entonces cuando uno ve que todo esto nace de un correo falso Cuando en el fondo se quiere cuestionar O se quiere tal vez buscar el empate Por decirlo de esta forma En realidad queda un sabor como de egoísmo humano Porque por ejemplo los gastos Uno que los gastos están totalmente respaldados Y lo otro que es un gasto totalmente orientado a los funcionarios Aquí puedo decirles que los funcionarios en general Acogieron muy bien esta entrega de lineamiento Y esta locación que pudieron compartir Muchos hablaban de que por ejemplo Nunca antes se había invitado a la gente de maestranza No se había invitado a la gente de aseo y ornato Entonces obviamente a compartir Nunca habían compartido juntos Entonces obviamente nuestra visión humana Es totalmente diferente o antagonista A lo que sucedía antes Y en ese sentido nosotros tenemos la tranquilidad De que aquí puede haber diferencias de conceptos Pero aquí por ejemplo están Todos los dineros están totalmente rendidos y justificados Inauguran un rincón infantil En el Polideportivo Municipal Christopher Mancilla Un espacio que va a ser destinado A niños y niñas de 0 a 6 años Para que puedan realizar actividades físicas Que le permitan desarrollar su psicomotricidad Los niños y niñas del Jardín Bello Amanecer Estrenaron este espacio Y sobre esto también nos habla La alcaldesa Antonieta Ollarzo Los concejales Verónica Pérez y Marcelo Contreras Y el encargado de la unidad de deporte Iván Oñate En el marco del programa de promoción de salud Que lidera Fabián López Se habilitó un espacio infantil En el Polideportivo Municipal Christopher Mancilla Esto con la finalidad de que los niños y niñas de la comuna Entre 0 a 6 años puedan realizar actividades Que promuevan su desarrollo psicomotor Sobre esta iniciativa La alcaldesa Antonieta Ollarzo señaló Bueno, en esta mañana Estamos habilitando Un espacio pensado Para los niños y niñas En su primera infancia Un espacio infantil, deportivo, recreativo Y de convivencia Para los más pequeños de nuestra comuna Esto es parte De lo que es el plan de promoción En salud Y invitamos al Jardín Bello Amanecer Que es un jardín Que está más cerca de nuestras dependencias Para que sean los primeros Pequeños usuarios y usuarias De esta infraestructura deportiva Aquí hemos ido desarrollando Una serie de actividades Que han ido permitiendo Que cada vez haya un mejor espacio En este Polideportivo Para uso público y uso ciudadano Y también tenemos una mirada especial Para nuestros pequeños Vecinos y vecinas Que son los niños y niñas De nuestra comuna Beneficia en gran magnitud A quienes hacen deporte Porque tienen la posibilidad De hacer deporte Y a la vez tener a sus niños Aquí en este lugar Es una observación Bastante pertinente En el sentido En que la actividad deportiva Y el Polideportivo Es un espacio familiar Y por lo tanto Por supuesto Que esto facilita Que aquellas mamás O papás Que vienen a hacer deporte Puedan traer a sus niños Y también compartir En un espacio Especialmente pensado Para ellos Esa actividad deportiva Que ellos han realizado O que pueden venir hoy día A realizar Siempre todos los programas Incluyen mayor recurso humano Y por supuesto Medidas de seguridad Sanitaria Y de cuidado Así también Los concejales Marcelo Contreras Y Verónica Pérez Agregaron Sí, la verdad Que nos beneficia mucho Porque aquí Pueden disfrutar Del deporte Niños menores Hasta 6 años Esto es un programa De la promoción salud En la cual va enfocado Directamente A niños más pequeños Y tienen trotadoras Juegos didácticos Y la idea Era poder También transmitir Y poder incentivar A los niños más pequeños De hacer actividad física Va a ser un lindo espacio Invitamos a todos Los niños de nuestra comuna Que vengan a disfrutar De este espacio Que vengan con los papitos Y va a estar abierto Todos los días Igual que la otra Actividad deportiva Y muy contenta Con este espacio Para nuestros niños Sí, estamos acá Junto a la alcaldesa La concejala Verónica Pérez Inaugurando Este rincón Se puede decir De psicomotricidad Para los más pequeños De 0 a 6 años Es un proyecto Un programa Que es financiado Por 7 millones de pesos Programa de salud Que es un lugar Que hemos querido darle Acá A este polideportivo Que hoy es muy concurrido Por toda la comunidad Ella, tanto en el gimnasio Tanto en la piscina Tanto para venir a hacer Máquinas Las máquinas de ejercicio Que están al otro lado Y ahora El muro también de escalada Y ahora se suma Este espacio Para los más pequeños Tanto invitar A los jardines infantiles A los establecimientos educacionales A que se acerquen Con sus estudiantes Al polideportivo Que ahora tenemos Un rincón Para los más pequeños También La idea que acá En este polideportivo Hay espacios para todos Para los niños Jóvenes Adultos Y adultos mayores Finalmente El encargado De la unidad de deporte Iván Oñate Precisó los horarios De funcionamiento De este rincón infantil El horario va a ser De 8 y cuarto de la mañana A 10 de la noche Y de lunes a viernes Porque los fines de semana Tenemos campeonatos Por lo tanto Nos dedicamos A los campeonatos Que hay Tanto de la escuela de fútbol Como también Del canal deportivo vecinal Pero de lunes a viernes De 8 y cuarto de la mañana A 10 de la noche Este espacio va a estar abierto La forma de usarlo Es el recambio zapatí El recambio de zapatillas Si no sin zapatillas Y después de eso También Que sean niños Entre 0 y 6 años de edad Para esos niños Está hecho este espacio Un espacio gratuito Por supuesto Que se abre Dentro de este polideportivo Y esperamos Que la comunidad Lo ocupe Lo que es Su función Que es La psicomotricidad Y darle Un espacio recreativo A los niños Ahora nos vamos a ir A una pausa comercial Y estamos de regreso En Milodón TV Noticias Estamos presentando Milodón TV Noticias Servicios funerarios San Silvestre Una empresa natalina De tradición familiar Al servicio de la comunidad Contamos con una amplia Experiencia y dedicación Modernas carrozas fúnebres Para el servicio Que usted requiere En momentos tan difíciles Como empresa Realizamos el asesoramiento En toda la tramitación En la instancia dolorosa De perder a un ser querido Nos adherimos a la normativa Por la contingencia sanitaria San Silvestre Estamos en la historia De Puerto Natales Con más de 30 años De servicio Les esperamos En O'Higgins 770 Simplemente cuente con nosotros La tecnología Tiene lugar En Puerto Natales Informática Tecno Magallanes Venta de productos Y servicios informáticos Todo para tu computadora Accesorios Gamer Teclados Mouse Audífonos Con amplia variedad De cables y adaptadores Servicio técnico especializado Discos SSD y M.2 Memoria RAM Mantenimiento Limpieza Potenciación Y armado De PC Gamers Informática Tecno Magallanes Visítanos en nuestro local Esmeralda 669 Local B Paseo Setman Horario de atención De lunes a sábado De 10 a 14 horas Y de 15 a 20 horas Celular Más 569 3400 1980 Informática Tecno Magallanes La tecnología En tus manos Clínica dental Doctor Nicolás Arancibia Atención personalizada De sus propios dueños Doctor Nicolás Arancibia Odontología general De niños y adultos Doctora Valentina Quijala Especialista en endodoncia Y desde ahora Le damos la bienvenida A la doctora Fernanda Castillo Especialista en ortodoncia Quien estará encargada De devolverte la sonrisa Mediante tratamiento De frenillos Y brackets Contamos con exclusividad De atención a beneficiarios De caja de compensación Los Andes Convenios con múltiples Empresas de la región Isapres y Fonasa Estamos ubicados En Tomás Rogers 129 Segundo Piso Edificio IST Para consultas Urgencias Y reservas de horas Contáctenos al teléfono Y Whatsapp Más 569 3078 2317 Clínica dental Doctor Nicolás Arancibia Tu sonrisa En las mejores manos Una nueva propuesta gastronómica Los invitamos a vivir la experiencia Kampai Un ambiente tranquilo y cálido Donde podrás disfrutar de excelentes preparaciones asiáticas Con recetas originales Comida china Tai Y variedad de sushi Coctelería internacional de la mano de un excelente bartender Desde las 18.30 a 20 horas Disfruta de tu happy hour Atendemos de martes a domingo De 18 a 23 horas Viernes y sábado Hasta las 23.30 horas Contamos además con servicio Delivery Los esperamos en calle Barros Arana 132 O contáctate al 612-64-1140 Y encuéntranos en redes sociales Como Kampai Comida asiática Y entérate de las promociones diarias Los esperamos Y vive la experiencia Kampai Busur Tiene beneficios para los estudiantes Únete a nuestro club de pasajero frecuente de manera gratuita Y podrás acceder a descuentos en todos tus viajes Solo tienes que ser mayor de edad Y presentar tu certificado de alumno regular en nuestras oficinas O enviarlo al correo cpf.busur.com Tenemos la mayor cantidad de frecuencias diarias entre Puerto Natales y Punta Arenas Viajamos todos los días a Torres del Paine Puedes comprar tus pasajes en nuestra web www.busur.com Y embarcarte mostrando tus pasajes electrónicos desde el celular Además contamos con seguimiento de carga online Para que no salgas de tu casa en nuestra sección Encomiendas Busur, empresa natalina Junto a usted desde 1956 Porque la lectura te invita a vivir nuevas aventuras Y la música a expresar tus emociones Librería Ex Libris es tu alternativa para ser un regalo significativo Tenemos novelas de amor, de suspenso, históricas y mucho más Además traemos tus vinilos preferidos Poleras oficiales de rock y tazones de porcelana alemana De la marca Kunitz Te esperamos en Esmeralda 643, Puerto Natales Librería Ex Libris Nuestro sello es el arte y la cultura Servicios Cahuesca Sanidad ambiental y control de plagas Empresa 100% natalina Con amplia experiencia en servicios de desinfección Sanitización, deserratización y desinsectación Para el sector público, privado y domiciliario Entre nuestros servicios Destaca el plan de reactivación COVID-19 Que consiste en asesorar y ejecutar Los protocolos sanitarios Para la reapertura de hoteles, hostales Restaurantes, cafeterías Y sanitización de vehículos con generadores de ozono Servicios Cahuesca Somos profesionales a su servicio Llámenos y solicite su visita en forma gratuita A los números Más 569-9480-6416 Y más 569-3557-9668 O escríbanos a ServiciosCahuesca ArrobaYahoo.com Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Ramírez 524 Y en su nuevo local De Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Gran variedad en cortes en vacuno Cerdo, posta, lobo liso y vetado Costillas, cazuela, oso buco En roticería, pollos y gallinas Chorizos regionales Longaniza y costillera ahumado Y en kiwe Destacamos nuestra gran variedad de cortes sellados Al vacío de nuestra propia elaboración Atendido por sus dueños Pamela y Rodrigo Siempre con excelentes precios Trabajamos con transporte de carga Compra y venta de animales Carnicería Don Carlos Carlos Ibáñez 1655 Frente al Supermix Ramírez 524 Y en su nuevo local De Simón Bolívar Esquina Los Cipreses Estamos presentando Milodón TV Noticias Y una emotiva velatón Se realizó en memoria De todas y todos los fallecidos De nuestra comuna Y en memoria De Itán Cárcamo Jara Que en paz descanse Así también se realizó Una ceremonia que marca El inicio de la gestión De la fundación Itán Cárcamo Jara El sábado 2 de julio En la sede Mauyín Se llevó a cabo La inauguración oficial De la fundación Itán Robert Cárcamo Jara En la instancia Además se efectuó Una emotiva velatón En memoria de todas y todos Los fallecidos de nuestra comuna Y en memoria De Itán Cárcamo Jara Primero que nada Este velatón Es en memoria De mi bebé Él tenía 8 meses Cuando falleció Ya Y bueno De ahí se vinieron De festuando Un montón de ayudas Se hizo una agrupación También Que se llamó Tengo Derecho a Vivir En la agrupación Tengo Derecho a Vivir Ahora pasamos A fundación Itán Robert Cárcamo Jara Que es el nombre Del bebé Y bueno Este evento Se realiza todos los años Solo que por pandemia Lo tuvimos que Congelar un tiempo Por protocolos O sea Por protocolos Y por todo el tema Por Bueno Ustedes saben Por el tema de salud Pero ahora Se inició nuevamente Y hoy día Se inicia Con la velatón Y también La inauguración De nuestra fundación Usted sabe que el sistema De salud Nosotros no podemos cambiarlo Pero si podemos Ser un ente Como para ayudar Y mejorar un poco El sistema O sea La atención Es más rápida Y bueno Tener profesionales Que faltan Acá en Natales Porque acá Nos falta mucha salud Todavía Muchos profesionales Entonces Esa es la idea De nosotros Ser un aporte Para que la gente Empiece a tener Como sea Una salud digna Como siempre se ha querido Están todos invitados Para Para la velatón Se va a hacer Todos los días Dos de julio De cada año Y es para recordar A nuestros seres queridos No es totalmente Por pérdidas De negligencias médicas Sino que Por cualquier motivo De fallecimiento Y bueno Cualquier persona Que se quiera Incorporar a la fundación Bienvenido sea Si de esto se trata De ayudar a todos Y Y darle la mano A quien más Puede aún ayudar Para poder Hoy día Tener un momento De reflexión Y de encuentro En relación A poder Recordar Y yo creo Que también Dedicar un momento En forma conjunta A todas aquellas personas Que fallecieron En pandemia Y que también Han partido En este periodo Y que son parte De nuestra vida Y de la vida De quienes hoy día Están presentes Yo quiero reconocer El trabajo Que hace Margot Y que también Representa El trabajo Que hacen tantas Personas Sobre todo Mujeres En beneficio De poder También Contribuir A dar Espacios Como este Que las personas Solo mueren Cuando mueren En nuestro corazón Y que siento Que hoy día Estamos en un Escenario Post pandemia Donde también Debemos reflexionar Con cariño Y poder valorizar Nuestra vida Y la vida De los demás Continuamos con más Información En Emilón TV Noticias Por la rotura De un termómetro Cerca de las 19 horas En calle Aristides Vera Se solicitó La concurrencia De bomberos Nuestra unidad móvil Nuestro director Marcos Castro Estuvo en el lugar Estamos en estos momentos En calle Aristides Vera En donde Se solicitó La concurrencia De bomberos El motivo Por el cual Fueron Llamados Aquí a esta calle Es producto Solamente De rotura De termómetro Ya es la rotura De un termómetro Que provocó Que una vecina Llamara Al cuerpo De bomberos En esta oportunidad La unidad B1 De la primera compañía Ya está en el lugar Están en la casa Habitación Ya haciendo Retiro De los restos De mercurio Que genera La rotura De un termómetro Y en estos momentos Están voluntarios De la primera compañía En el domicilio Retirando Los restos De mercurio Del interior De la vivienda Como ya les comentaba Y desde el 18 de julio Al 29 de julio Se realizarán Las colonias escolares De invierno En la escuela Juan Ladrillero O para quienes son Más antiguos La escuela Es 5 Hay 55 cupos Y pueden inscribirse Desde el 11 Al 15 De este mes Niños y niñas De 6 a 12 años En el polideportivo Municipal Cristófer Mancilla El horario De funcionamiento De estas colonias De invierno Será de 8 de la mañana A 5 de la tarde Pero toda esta información En la siguiente nota Hoy en esta biblioteca Hemos anunciado Que como municipalidad Junto a la Junaep Junto al INED Y a la Corporación Del Deporte Y a la Dirección De Desarrollo Comunitario Vamos a realizar Las primeras colonias De invierno Estos programas Generalmente Se desarrollan En época de verano Pero nosotros Sentimos que es fundamental Apoyar a las familias Que tienen niños pequeños Sobre todo Entre 6 y 12 años Que en épocas De invierno O cuando no hay Actividades escolares Regulares Ellos permanecen En sus casas Y muchas veces Solitos O a cargo De otras personas Pero sin duda alguna Es mucho mejor Ofrecerle a los papás Y a las mamás Y a la familia Estos espacios Protectores Dentro de lo que Es nuestra Gestión municipal Para nosotros Es fundamental Trabajar Y poder Desarrollar Espacios protectores Para nuestros niños Y niñas Es la mejor Forma Y la más justa De poder también Darles estos espacios Pero ausentarlos De lo que son Los riesgos De tantas cosas Que pudiesen vivir Niños que No están en el colegio Durante algún periodo Así que Junto a la Junaep Hemos asegurado Lo que son Las colaciones El almuerzo Y también Junto a la INED Van a haber Actividades deportivas Y nosotros Vamos a tener Monitores capacitados Como se ha hecho Que van a poder Cuidarlos Y también Desarrollar Algunas actividades También Que tienen que ver Con algún paseo Ir al cine Así que Invito a confiar En esta iniciativa Si viene Solo para 55 niños Puede ser Que más adelante Nosotros estamos Haciendo ese esfuerzo Y nuestra voluntad Política Ampliar la cobertura Va a ser entre El 18 y el 29 de julio Y se pueden inscribir En la Corporación Del Deporte En el Polideportivo La alcaldesa Antonieto Llarzo Agregó que las colonias De invierno Se realizarán En la Escuela Juan Ladrillero Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Los concejales Marcelo Contreras Y Verónica Pérez Igual se refirieron A esta iniciativa Que permite Que los niños y niñas En vacaciones de invierno Desarrollen actividades Deportivas Y recreativas Estamos muy contentos De darte la gran noticia Que es de gran ayuda Para todas las familias De acá en la comuna Van a ser 55 niños Favorecidos Que van a poder participar En estas colonias De invierno En el cual Hacer el llamado A las familias Que se puedan acercar Al Polideportivo A inscribirse Entre los El 15 En el Polideportivo Reitero Y estas colonias Van a ser Desde el día 18 Al día 29 Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Que en Bluluca esto Que los niños Van a tener acá Estar seguros En un lugar Acá en el establecimiento De Juan Ladrillero Van a tener desayuno Van a tener almuerzo Y once Y que mejor Que bien atendido Y con actividades Recreativas Deportivas Que lo que estamos buscando Nosotros como municipalidad De poder resguardar Y darle un espacio A nuestros niños Y más que todo Una ayuda A las familias Más vulnerables De nuestra comunidad El llamado Es para toda la comunidad Niños de Entre 6 A 12 años Es un llamado A todos Niños que asistan A colegios municipales Particulares subvencionados Pueden inscribirse Que se acerquen Reitero Al polideportivo Y completen la ficha Capaz que le van a pedir Algunos requisitos Pero la idea Es que son 55 cupos Que va a ser de gran ayuda Para las familias De nuestra comuna Hoy ya se está dando a conocer Lo que van a ser Las colonias de invierno Que van a partir El día 18 Con inscripciones En el polideportivo Bueno Hago un llamado también A inscribir A nuestros niños Son colonias de invierno Que no es solamente Para reunirnos Sino que también Se realizan Muchas actividades Recreativas Deportivas Culturales Además ayuda A los papitos Que trabajan Y se va a realizar Acá en la escuela Juan Ladrillero Agradecer siempre Este programa Que va de gran ayuda Especialmente Para nuestros jóvenes Y niños Que salen de vacaciones Cristian Vidal Lorena Currín Angelino Soto Benito Ruiz Y Daniela Carrasco Serán los expositores Que darán vida A la muestra De arte postales De última esperanza Organizada por la Corporación de Cultura Turismo y Patrimonio Desde el miércoles 6 de julio Hasta el 9 de julio Se desarrollará Esta muestra De arte En el espacio Costanera De 3 a 8 de la noche Daniela Carrasco Ilustradora artística Cuenta su historia E invita a la comunidad A participar De esta muestra De arte En el marco En el marco En el marco del desarrollo De la muestra De arte Denominada Postales de última esperanza Iniciativa organizada Por la Corporación De Cultura Turismo y Patrimonio Que se desarrollará Desde este miércoles 6 de julio Hasta el 9 de julio En el espacio Costanera Ubicado en Pedro Mono 800 Desde las 15 horas Hasta las 20 horas En donde in situ Podremos ver El trabajo artístico De los expositores Daniela Carrasco Una de las expositoras Compartió su historia Que relata Como ella Llega a ser Ilustradora artística Nací en Santiago Pero también viví Casi la enseñanza básica Y media En Antofagasta Y antes de vivir acá Viví dos años En la Serena Cuando yo era muy chica Creo que desde que Tengo uso de razón Siempre dibujé Y siempre he tenido Una fijación Por el mar Entonces Siempre como que Con la sirenita Yo creo que empezó Mi fascinación Por el dibujo Empecé siempre A dibujar mujeres Así Con cola de sirena Con sostén O desnudé Incluso cuando era chica Y mis profesores Lo tomaban como Y yo lo encontraba Como muy natural Muy bonito Y de ahí empecé Como a dibujar Anime después Corales Cosas así Y de ahí Solito empecé A agarrar el ritmo Con el acrílico La acuarela Y esas cosas Luego Ya más grande Me iba a inscribir Al Instituto Alpes Para estudiar fotografía Y en ese tiempo Mi entonces pareja Me decía No, si lo tuyo No es la foto Lo tuyo es el dibujo Y me inscribí Y finalmente En ilustración artística Lo cual Creo que fue La mejor decisión Que he tomado en la vida En el Alpes Es un instituto artístico Muy bueno Es una carrera Bien cortita Pero muy especializada Dedicada A enfocarnos En lo que uno se dedica Como que no es tan estructurado Sino que Es una clase personalizada Donde nuestros profesores Nos dejaban ser libres En la opción De lo que queríamos Del arte Ahora actualmente Estoy trabajando En el Colegio Salesiano Trabajo muy poquito Sí, son unas 15 horas Y el resto Me dedico a hacer proyectos Aparte Y también tatuadora Hago pinturas Retratos Acuarelas Yo creo que Me potencié Desde chiquitita Gracias a que Siempre tuve como profesoras Que me decían Porque No sé Cuando uno es chico No se da cuenta Yo encontraba Que todo lo que hacía Era así nomás Y me decían Oye, esta niña Es muy buena para el dibujo Daniel Y me metían a concursos De dibujo Me motivaban Y de ahí como que Lo tomaba Pero siempre como un hobby De hecho Cuando era muy chica O casi grande Nunca lo vi Como que iba a dedicarme A esto Y ha sido una experiencia Súper linda Porque No mucha gente Tiene la posibilidad De dedicarse A lo que realmente le gusta Y yo vivo solo Del arte Entonces Es genial Es muy bonito ver Que ahora Se están enfocando En el arte Pero cuando llegué Notaba que Faltaba mucho de eso Y trato de dar lo mejor En este caso Ya teniendo la oportunidad De hacer clase En el colegio Con los niños Porque hay harto potencial Entonces Me parece excelente Que nos juntemos Como artistas Y podamos hacer algo Para la comunidad La muestra Considera cinco expositores Lorena Currín Angelino Soto Benito Ruiz Cristian Vidal Y Daniela Carrasco Finalmente La ilustradora artística Daniela Carrasco Invitó a la comunidad A participar En esta muestra de arte Los quiero invitar A participar En el espacio Costanera Desde el seis al nueve Para que puedan visitarnos Mientras hacemos La pintura en vivo Y podamos compartir Respecto al arte Ahora nos vamos a ir A un espacio publicitario Vamos a ir A una pausa comercial Y estamos de regreso En Milodón TV Noticias Ven a conocer nuestros locales De carnes natales Aquí encontrarás Los mejores cortes De carne patagónica De producción local Para cocinar a la parrilla Todo para tu asado Y mucho más Lo encuentras en nuestros locales De Punta Arenas Y Puerto Natales Síguenos en nuestras redes sociales Facebook.com Slash Carnes Natales Y en Instagram Arroa Carnes Guión Bajo Natales Y entérate de nuestros descuentos Y promociones Que tenemos para ti Carnes Natales Mercado Patagónico Pueblo Artesanal Eterayque 20 módulos de artesanías Típicas de nuestra zona Un lugar de encuentro Para descubrir Y encantarse Con los trabajos Hechos a mano Por los artesanos De esta tierra patagónica Que se inspira En la magia De los pueblos originarios En el hombre rural En la particular Flora y fauna nativa En el pueblo artesanal Eterayque Encontrarán carteras De cuero y lana Billeteras Boinas Ponchos Mantas Milodones Relojes tallados Todo tipo de souvenirs Anillos Todo en orfebrería Servicio de agencias De viajes y wifi Para nuestros visitantes Contamos con todos Los protocolos sanitarios Para resguardar La salud de nuestros clientes Horario de atención De lunes a sábado De 10 a 12.30 Y de 15 a 20 horas Encuéntrenos en la web Como www.eterayque.cl Pueblo Artesanal Eterayque Una nueva propuesta gastronómica Los invitamos a vivir la experiencia Kampai Un ambiente tranquilo y cálido Donde podrás disfrutar de excelentes preparaciones asiáticas Con recetas originales Comida china, thai y variedad de sushi Coctelería internacional de la mano de un excelente bartender Desde las 18.30 a 20 horas Disfruta de tu happy hour Atendemos de martes a domingo De 18 a 23 horas Viernes y sábado Hasta las 23.30 horas Contamos además con servicio delivery Los esperamos en calle Barros Arana 132 O contáctate al 612-64-1140 Y encuéntranos en redes sociales Como Kampai Comida asiática Y entérate de las promociones diarias Los esperamos Y vive la experiencia Kampai Agua Fiordo Austral Empresa familiar natalina Dedicada a la venta de agua purificada Desmineralizada Trabajamos con formato de bidones de 10 y 20 litros Contamos con venta de dispensadores básicos Dispensador de agua fría Caliente Y de sobremesa a pedido Cuidamos el medio ambiente Reutilizando las botellas plásticas Y reciclando nuestras tapas Agua Fiordo Austral Realizamos el reparto a domicilio De lunes a viernes De 10 a 13 horas Y de 15 a 18 horas Contáctanos al más 569-5997-3665 Búscanos en Facebook Como Agua Fiordo Austral Instagram Agua Fiordo Nuestra web www.aguafiordoaustral.cl Agua Fiordo Austral Una empresa natalina La tecnología tiene lugar en Puerto Natales Informática Tecno Magallanes Tenta de productos y servicios informáticos Odo para tu computadora Accesorios Gamer Teclados Mouse Audífonos con amplia variedad de cables y adaptadores Servicio técnico especializado Discos SSD y M.2 Memoria RAM Mantenimiento Limpieza Potenciación y armado de PC Gamers Informática Tecno Magallanes Visítanos en nuestro local Esmeralda 669 Local B Paseo Sedman Horario de atención de lunes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas Celular Más 569-3400-1980 Informática Tecno Magallanes La tecnología en tus manos Bus Sur Tiene beneficios para los estudiantes Únete a nuestro club de pasajeros frecuente de manera gratuita Y podrás acceder a descuentos en todos tus viajes Solo tienes que ser mayor de edad y presentar tu certificado de alumno regular en nuestras oficinas O enviarlo al correo cpf.busur.com Tenemos la mayor cantidad de frecuencias diarias entre Puerto Natales y Punta Arenas Viajamos todos los días a Torres del Paine Puedes comprar tus pasajes en nuestra web www.busur.com Y embarcarte mostrando tus pasajes electrónicos desde el celular Además contamos con seguimiento de carga online para que no salgas de tu casa en nuestra sección encomiendas Bus Sur, empresa natalina Junto a usted desde 1956 Carnicería Don Víctor Las Lengas 1953, población Nueva Esperanza Podrá encontrar carne de huacuno, cerdo, pollo y mucho más Gran variedad de cortes de carnes de excelente calidad En Carnicería Don Víctor También contamos con cortes premium como el exquisito Tomahawk Elaboramos nuestros propios productos como milanesas, chorizos, hamburguesas y parrilladas Nuestro número de contacto a 569-3001-5246 y más 569-3002-1467 Búscanos en Facebook como Don Víctor Instagram Don.Víctor10 Carnicería Don Víctor Las Lengas 1953, población Nueva Esperanza Restaurante y Pizzería Alcazar Una cocina que utiliza en la confección de sus platos materias primas sustentables Que se producen en la región y el país En su visita a la ciudad de Puerto Natales Esperamos con una gran variedad en carnes, mariscos, pescados, sándwiches y pizzas Disfrute de la buena atención en un ambiente familiar en restaurante y pizzería Alcazar Únicos en sabor y calidad Estamos ubicados en Puerto Natales, Balmaceda 722 Haga sus reservas al fono 612-4128-89 O al celular, más 569-9237-6654 Supermix Siempre pensando en los natalinos Porque contamos con todos los protocolos sanitarios para entregar mayor seguridad a nuestros clientes Hemos dispuesto de una nueva sección de roticería con productos envasados de diversas marcas En nuestro amplio local podrá encontrar todo lo que usted necesita Sección hogar y decoración Aseo y limpieza Productos congelados Lácteos Bebidas y licores Frutas y verduras de temporada Aprovechen nuestras ofertas y promociones todos los días Supermix Carlos Ibáñez 1652 Ferretería Los Cipreses En Los Cipreses 1097 Población Nueva Esperanza Gran variedad de productos en nuestra ferretería Podrá encontrar tuberías de PVC, polifusión, galvanizado y balco Herramientas, máquinas eléctricas Grifería para lavaplatos, lavamanos y ducha Accesorios para el baño En electricidad encontrarás cables, focos, enchufes, tableros y más Atendemos de lunes a sábado de 8.30 a 13 y de 14 a 20 horas Los domingos de 9 a 13 horas Fono contacto más 569-8597-3298 Visítanos en Los Cipreses 1097 Haz tu vida más fácil con Ferretería Los Cipreses Porque la lectura te invita a vivir nuevas aventuras Y la música a expresar tus emociones Librería Ex Libris es tu alternativa para ser un regalo significativo Tenemos novelas de amor, de suspenso, históricas y mucho más Además, traemos tus vinilos preferidos Poleras oficiales de rock y tazones de porcelana alemana De la marca Kunitz Te esperamos en Esmeralda 643, Puerto Natales Librería Ex Libris Nuestro sello es el arte y la cultura Estamos presentando Milodón TV Noticias Estamos de regreso después de esta pausa comercial Vivienda, proyecto de servicios básicos en sectores periurbano Hospital antiguo, laboratorio de exámenes municipales, educación y más Son parte del plan Natales Progresa El administrador municipal Jorge Nieto se refirió a estos temas Y adelantó una reunión entre la alcaldesa Antonieta Ollarzo Y el gobernador regional Jorge Flíez Pero el detalle a continuación Jorge Nieto adelantó que durante esta semana La alcaldesa Antonieta Ollarzo se reunirá con el gobernador Jorge Flíez Para abordar este plan En donde uno de los temas a tratar es vivienda Lo cual cobra relevancia ante el anuncio del presidente de la República Gabriel Boric Quien junto al ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes Y la subsecretaria de la cartera Tatiana Rojas Presentó el plan de emergencia habitacional Estrategia desarrollada por el MIMBU Para abordar con sentido de urgencia El déficit de viviendas que presenta nuestro país Y que es parte de la nueva ley de integración social y urbana Aprobada por el Congreso en marzo pasado Entre sus principales objetivos Está recuperar el rol central del Estado En la planificación y gestión habitacional Junto con entregar 260.000 viviendas Durante el periodo de gobierno Lo que lograría cubrir al menos el 40% De la necesidad habitacional identificada A lo que el administrador municipal señaló Uno, estamos haciendo esta visita a los medios Para contarles, además, no solamente en qué hemos ido Porque creo que de eso se ha hablado bastante Sino también de qué vamos a hacer Y nosotros estamos ya a un año de haber completado Los meros 12 meses de gestión Y tenemos algunas prioridades La alcaldesa esta semana viaja a Punta Arenas Se va a reunir con el gobernador regional Y tiene varias prioridades que quiere instalar En la mesa de conversación Si bien muchas no son resortes del gobierno regional Pero sí le vamos a pedir el apoyo Para que pueda ayudar en la gestión Para que pueda apurar los fondos O los proyectos O los programas En este caso Dependiendo de qué sector nosotros vayamos a postular Así que, por ejemplo Ayer nos enterábamos Del nuevo plan de emergencia habitacional Que acaba de anunciarse El presidente Boric En el cual, gratamente Hemos escuchado la noticia Que, por ejemplo, hay 6.000 viviendas Que van a ser exclusivas Para el uso de los municipios Para postular los municipios Queremos ver, por ejemplo En qué posición estamos nosotros Cómo nos consideran a nosotros En ese aspecto Creemos también cuál es el En qué estado está Por ejemplo, el convenio Entre el gobierno regional En Minbo, en Vivienda De nuestro interés también Conocer cuál es la política de inversión En ese aspecto Nosotros tenemos, bueno Estamos trabajando con dos grupos Que son Pueblos Unidos y Chumango Pero también hay otros grupos Hay uno que ha comprado terreno Que está esperando también Poder acceder a soluciones habitacionales Hay uno que creo que compró Y hay otro que está En vías de comprar Entonces tenemos grupos Con necesidades habitacionales En diferentes situaciones Y en ese aspecto Para la alcaldesa Es sumamente importante Poder saber Cuál en el fondo Es la posición Que tiene Tanto el Ministerio de Vivienda Como también el gobierno regional Y esto está Dentro de proyectos O esta ruta Este plan Tiene una denominación Se llama Natales y Proyectas Exactamente Y esto lo va a presentar La alcaldesa Al gobernador La alcaldesa exactamente Va a presentar este oficio Al gobernador Porque como yo te decía Hay muchas iniciativas Que no son Resortes del gobierno regional En sí El financiamiento Pero que yo creo Que también deben ser prioridad Para el desarrollo regional De una manera ¿Cierto? Amplia Y por tanto Creemos Y estamos seguros Que don Jorge Flie Va a empatizar Con estas necesidades El seguimiento a este proyecto Se funda en que esperan Que este diseño Sea adjudicado Y en este contexto Recordó la situación Del proyecto Saneamiento Rubén Darío Hace muy poco tiempo Atrás también Yo creo que un mes atrás La Ceremia de Obras Públicas También Anunció La licitación Del diseño Del nuevo acceso De la prolongación De la avenida Última Esperanza Y en ese aspecto Nosotros no queremos Perderle pisada A esta gran noticia Porque ya supimos Que en una primera instancia En el gobierno pasado La licitación De este diseño Se cayó ¿Cierto? Por una falta De presupuesto Esta falta De presupuesto Finalmente Es un problema Endémico Que atraviesa A muchos proyectos Proyectos de diseño Proyectos de ejecución Entonces Queremos ver Que sucede Con el Como yo decía Con el Proyecto de diseño De la avenida Última Esperanza Asegurarnos Que los montos Sea el suficiente Para que sea atractivo Para las empresas De poder De una vez por todas Dar cumplimiento A este Anhelo A este anhelo De mucha Creo que gran parte De la ciudad Pero sobre todo De sectores De huertos familiares Que también va a ayudar A regular un poco Y a ordenar El tráfico vial Que tenemos hoy día De natales Que vale Como bastante Ha crecido bastante En los últimos años Otro de los temas Tratados entre el diálogo Con Luis Conejera Fue los proyectos De servicios básicos Para sectores Periurbanos Y relleno sanitario Hemos tenido varios proyectos Por ejemplo Que han quedado truncos Como por ejemplo El saneamiento De la Rubén Darío Que es un saneamiento Sanitario muy anhelado Por la gente Que ya hemos tenido Creo que ya Llegamos tres llamadas Desiertos Dos con un Antiguo monto Después se pidió Una suplementación Del monto Para poder hacerlo Más atractivo Aún así Tuvimos este Este mismo problema Nuevamente Y ahora estamos buscando La solución De que si no Tenemos respuesta O no hay oferente En esta licitación Tendremos que ir a una privada Después un trato directo Pero todo eso demora Demora mucho tiempo Y obviamente La gente Tiene la necesidad De que las soluciones Lleguen pronto Entre los diversos temas tratados Se habló del centro De larga estadía Proyecto de habilitación De espacios públicos En el hospital antiguo Que consideraría Una oficina para el SAR Y proyectos en el área de salud Como el laboratorio De exámenes municipales En lo que es el centro De larga estadía Bueno, ya queremos Nuevamente Conocer en profundidad El desarrollo De este diseño Del proyecto Del antiguo hospital Que va a ser Un centro cívico En el cual Se van a aglutinar Varios de los servicios públicos Que hoy día Están dispersos En el centro de la ciudad Otros que no tienen presencia En Puerto Natales Pero que van a tener Prontamente Tengo entendido Que transporte es uno Y que también es muy requerido Por los gremios Y también No debemos olvidar Que cuando vino El presidente Gabriel Boric Dejó de instalar La necesidad O del compromiso Más bien De tener un LAM Aquí en Puerto Natales Y en ese aspecto Yo doy fe Que el gobierno regional Ha estado Indagando información Sobre donde podría ser El mejor lugar Para instalar Un LAM Ahora También por lo mismo Vamos a pedir Que el gobierno regional Especifique Cuáles van a ser Los espacios Que van a quedar Sin ocupar Dentro de este nuevo proyecto Porque el proyecto Es sumamente grande En espacio físico Como tú lo puedes ver Entonces van a quedar Algunas oficinas ahí Y ahí también Por ejemplo Se han hablado Con el Consejo Regional Tengo entendido Que ellos quieren Instalar una oficina Del SAR Que este equipo Voluntario de rescate Que ha sido De gran ayuda En muchas instancias Para la comuna ¿Cierto? En la búsqueda De personas desaparecidas Y hay otras Hay otras necesidades Que estaban por acá también Que estaban pidiendo ellos Claro El laboratorio De exámenes municipal Nosotros actualmente Estamos gastando Más de 12 millones de pesos ¿Cierto? En exámenes médicos Obviamente Tenemos la capacidad Tenemos los profesionales Que podrían hacer el trabajo Pero obviamente Nos falta el espacio físico Nos falta el equipamiento ¿El laboratorio? Por supuesto Exactamente La idea es que El municipio Las corporaciones Sayan las más autónomas La educación También fue un tema tratado En donde el administrador agregó Jimena Velázquez Nuestra secretaria De la corporación Y también Las alcaldesas Ya han tenido En el caso de la alcaldesa Tuvo una reunión Con el subsecretario Con el jefe de gabinete El ministro de educación Después Jimena Viajó Al bloco Con el subsecretario De educación Y hoy día Creo que hubo un cambio En la autoridad Y van a tener Otro encuentro Pero sí La idea Es presentar Las problemáticas Y una de las que Igual presentemos El mes pasado Cuando fue la cuenta pública De gobierno regional Y nos aprobaron También los caminos Recolectores Expusimos la necesidad De un nuevo colegio De un nuevo colegio Para la comunidad De Natales Debido a que En Natales Se produce un fenómeno Totalmente opuesto A lo que ocurre En otras ciudades En otras ciudades Donde las niñas Y los niños Emigran A educación Particular O particular subvencionada En este caso Han habido Emigraciones De colegios Particulares Subvencionados Hacia la escuela pública Exacto Lo cual hizo que El mes pasado Ya se tuviera que abrir Otro octavo básico En la escuela Baudilla-Bendaño ¿Se da cuenta? Eso sumado Al crecimiento demográfico De aproximadamente Un 3,4% anual Establece que O en el fondo Arroja la necesidad De tener Un nuevo Un nuevo colegio De enseñanza básica Y sobre todo Ahí en la Baudilla-Bendaño Que tengo entendido Se quiere hacer Un colegio nuevo La reconstrucción De algo nuevo Claro O tal vez La idea sería Desconcentrar Desconcentrar un poco Ya tenemos El sector sur Que tiene un amplio Desarrollo inmobiliario En muchas poblaciones Donde hay mucha gente Y tal vez para ellos Sería un buen lugar Que esté en el lado sur Bueno, ante las heladas Que hemos tenido Estos días Yo sé que usted Está esperando saber Cómo va a estar El tiempo mañana Así que vamos a conocer El reporte del tiempo Para las comunas De Natales Torres del Paine Y Punta Arenas Para el día Miércoles 6 de julio Según la Dirección Meteorológica de Chile Puerto Natales Se encontrará Con nubosidad parcial Y viento débil Temperatura máxima Probable Menos 1 grado Temperatura mínima Probable Menos 8 grados Mientras que la comuna De Torres del Paine Se encontrará Con nubosidad parcial Y viento débil Temperatura máxima Probable Menos 1 grado Temperatura mínima Probable Menos 8 grados Y la ciudad Y la ciudad de Punta Arenas Se encontrará Con nubosidad parcial Y viento suroeste De hasta 40 kilómetros Por hora Temperatura máxima Probable 2 grados Temperatura mínima Probable Menos 4 grados Como todas las noches No puedo dejar de agradecer Esa compañía Y sintonía incondicional Y todas las muestras De cariño Que nos han hecho llegar A Milodón Comunicaciones Muchas, muchas gracias Que tengan muy buenas noches Sigan con toda nuestra programación Nos encontramos mañana En Milodón TV Noticias Milodón Comunicaciones presentó Milodón TV Noticias Por Milodón TV Canal 46 De TV Red Radio Milodón 101.9 Puerto Natales 97.3 Porvenir y Punta Arenas Radio Natales CD 117 94.3 FM Y fanpage Milodón FM Natales The northern The 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 Gracias por ver el video.